La postura del Estado Dominicano frente a la eventual intervención de una fuerza internacional a Haití concita una avalancha de reacciones a favor y en contra en el Congreso Nacional donde legisladores de oposición rechazaron algunas de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader principalmente las de carácter humanitario. Hacemos contacto con nuestra periodista Giseth Bueno quien está en directo nos presenta reacciones al tema Adelante Giseth. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. En esta sede legislativa varios congresistas respaldan que ante una eventual intervención militar internacional en el vecino país Haití, la República Dominicana se mantenga al margen y únicamente ofrezca apoyo diplomático como aseguró este domingo el jefe de Estado Luis Abinader. Cada Estado se reserva el derecho de su soberanía, nosotros podemos colaborar en cualquier cosa pero la intervención no debemos ser parte por nuestra cercanía. No obstante, el punto en el que algunos congresistas de la oposición discrepan con el gobierno es en la postura de no aceptar asentamientos aunque sea en situación humanitaria de Haití. Si tenemos que aceptar a algunos refugiados, tenemos que hacerlo porque nosotros somos el país más vecino de Haití. Toda esta medida hay que sentarse fríamente a analizarla antes de tomar una medida alegremente. En caso de que en Haití se produzca una primera etapa de una intervención pacífica, el gobierno se vería obligado a cerrar y bloquear las fronteras, acción que a juicio de diputados del oficialismo sería acertada. Sin embargo, para la oposición se trataría de una quimera. Entendemos que sí, que es oportuno y que ya en Haití es necesario que de una forma u otra se ayude a ese país a que se organice. La frontera no se cierra porque por donde menos pasan los haitianos es por donde supuestamente está abierto, donde están los controles. Con relación al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a discutir de forma urgente el despliegue de una fuerza internacional en ese país, los legisladores dominicanos afirman que es hora de que finalmente se pase de las palabras a los hechos. En tanto que ante el pedido de ayuda internacional por parte de Haití, este fin de semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió afirmando que dan seguimiento a la situación sanitaria y de seguridad de ese país y que está analizando cuáles serían las mejores estrategias. Con esa información concluyo mi reporte desde el Congreso Nacional. Retorno contigo al estudio.